Después de que las autoridades de salud dieron a conocer que Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel nacional, infinidad de campañas se han realizado para bajar esos números, carreras atléticas, tablas rítmicas, caminatas familiares, infinidad de actividades, pero de nada sirve si en las escuelas primarias se continúa vendiendo comida chatarra. Chicharrones, papitas, cacahuates, frituras, tortas, antojitos mexicanos están a la vista de los menores a la hora de entrada y salida de la escuela. Los vendedores están ahí porque es su fuente de trabajo e ingreso económico. Entrevistado sobre esta situación, el delegado regional de la Secretaría de Educación, Jorge Rolando Flores Archila, lamentó que a pesar de que las autoridades han legislado y establecido reglas de convivencia, lamentablemente no han sido acatadas del todo, sobre todo por parte de los padres de familia quienes prefieren enviar en el lunch una fritura o chocolate que una fruta o verdura. Enfatizó que la Secretaría de Educación no puede ejercer ningún poder con los vendedores que están al exterior, pero sí el ayuntamiento de esta ciudad, ya que obstruyen la vía pública. Si el ayuntamiento logró sacar el ambulantaje del primer cuadro, también puede implementar acciones de este tipo en las escuelas. En el exterior, cuando el niño va entrando a la escuela, el papá, la mamá le va comprando algunas comidas que no tienen ninguna higiene ni le procurará una nutrición sana al niño, ¿verdad? Y a la salida, igual vemos ese mismo fenómeno. El profesor de Educación Física del Instituto Tapachula, Miguel Ángel Gutiérrez, dijo que desde el nivel preescolar se les motiva a los niños a hacer mínimo 15 minutos de activación física, además de la implementación de deportes tratando de ayudar a... Lo hemos visto todo, la mayoría que ocupamos un celular, una tablet, la misma computadora, estamos hasta 3, 4 horas sentados, acostados y eso que hace que también estemos de repente comiendo algún alimento pero estamos en una situación de reposo y no lo estamos quemando y eso pues es un índice o eso va a generar que exista mayor apatía y por supuesto en nuestro cuerpo exista una obesidad tremenda. ¡Gracias!